Estamos en uno de los lugares, o el típico lugar, que es el villar o la cantina del municipio de Beta Grande, de La Cabecera. El género de cantina, yo pienso que tiene mucha actualidad y también puede seguir siendo revolucionario, como en el caso de Cabrera. Pues esta es una cantina que se fundó en 1947, pero fíjate que ha evolucionado la galería, o sea, ha pasado por muchos, digamos, estadios en sus 75 años, que está cumpliendo ahorita. También fue una especie como de casa de citas, nada más que esto, bueno, con pincitas, porque esa plática de otro señor, de los más grandes de aquí, que era una señora conservadora de Zacatecas, que aquí tenía una casa de citas. Pero mi historia a mí con el lugar comienza más o menos en 2014, 2013, porque comenzamos a, le pidimos permiso al cantinero, Esteban Cabrera, de, oye, pues las paredes están solas, no están blancas, danos chance de colgar una obra, ¿no?, para que la banda, pues, la, bueno, las personas que vienen a visitar, pues vayan viendo nuestro trabajo. No, va. Entonces, estamos llevando a este espacio, digamos, a un centro cultural de esparcimiento sano. No, es como una experiencia también, la verdad. Usamos el espacio para conciertos de rock, para DJs, para presentaciones de libros, para exhibiciones de pintura, para instalación colgada en los muros, para recitales de poesía, para, pues, las reuniones normales de una cantina, en torno al arte y las expresiones de los artistas. Estamos rompiendo los esquemas típicos de dónde se tiene que presentar cierta o tal cosa, porque nadie va a los lugares donde son típicos de exponer y en caja, museos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hicimos una convocatoria para reformar, reanudar la obra o renovar la obra hace cinco meses y se completaron 70, o sea, personas querían participar. De hecho, hay un mundo de artistas, bueno, o sea, digamos otros 30 esperando lugar para ser parte de la permanente. Tenemos la agenda llena de este año e incluso nos ha funcionado muy bien la cantina y la venta de la gráfica. O sea, pues ya estás medio pedo, a lo mejor siempre querías comprar un cuadro y nunca te animabas, o sea, porque también yo he visto que hay un miedo de acercarse a los artistas. Retomando la parte de la cantina, también nos estamos especializando en los mezcales locales. Abrimos de jueves a domingo de las cuatro de la tarde a las once de la noche y aquí pues se la van a pasar padre, pues nuestras especialidades, lo que hacemos, lo que cocinamos, la obra, para que la puedan ver. Y también ahí tenemos muchas cosas a la venta como souvenir, pero digamos de artistas, ¿no? Pues bienvenidos y aquí los estamos esperando. Zacatecas cuenta con Cabrera Galería Cantina. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes que nos ven.